Más a vosotros hermanos y amigos, el pastor Gamalita admitiendo desde Mexicali va a California México su programa Vida en la Armonía, vamos a estudiar en este día sujetados los unos a los otros en el temor del Señor Leo en Efesios capítulo 5 verso 21 sujetados los unos a los otros en el temor de Dios las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia y es el que da la salud al cuerpo así que como la iglesia está sujeta a Cristo así también las casadas lo estén a sus maridos en todo gracias por estar con nosotros hermanos, vamos a ver quién está en sala a ver si establecemos de una vez el orden de participación adelante hermanos, los escuchamos, Georgina y todos los demás adelante oh, me habéis abandonado conectado al pastor Hugo está Danisa ahí estoy dándole a usted los datos se encuentra de los que siempre pues nos comentan la hermana Rosa Parra y mucha gente aquí, 19 ya están así que saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia bueno, pastor gracias, voy haciendo la introducción al tema yo me he dado cuenta hermanos y amigos que el sistema de autoridad establecido por Dios opera en todos los niveles, en el nivel empresarial en el nivel, en la fauna, en la flora ninguna, ningún organismo tiene dos cabezas a nuestra hermana, ahorita le damos parte hermana Vicky, Georgina, vamos a anotarla de una vez pero yo me he dado cuenta que estaba comentando que que la mayor zona de resistencia es la obediencia de la esposa al marido es una cosa que cae mal en cuanto se lee una cosa que en cuanto la leemos a muchos hombres les cae mal muchos hombres unos cobardes que no quieren tener problemas con su esposa otros feministas y no se diga a las damas, no que esas son las primeras que les molesta porque por ejemplo hermanos Efesios 5 habla de la que la mujer se sujete al marido pero antes había dicho sujetados los unos a los otros porque está hablando del sistema total de obediencia el 6.1 dice hijos obedeced el Señor a vuestros padres el en el 6 5 siervos obedeced a vuestros amos fíjese que cuando un empleador se choca con la rebelión con la desobediencia del empleado pues es muy molesto lo único que hace es correrlo no dice bueno así no me sirve si no te vas a poner la camiseta reconocer quién es el que da las órdenes aquí y ahí no se trata de abuso no se trata de nada se trata de que el sistema funcione todos aceptamos eso pero la mayor parte de resistencia hermanos y amigos insisto es en la obediencia y el respeto que la esposa le debe al marido así lo capto así lo veo a ver hermana Georgina Osvaldo y los demás su primer comentario qué opinan ustedes a ver quién se anima primero a comentar aquí esperando a darle relación a Georgina uno porque es dama dos por cuestión de edad entonces le estamos dando la oportunidad hagamos otro ensayo Pastor Gamaliel adelante Georgina también está por ahí el pastor Hugo está la hermana Rosa está toda esta gente a ver adelante doña Georgina buenos días saludos para todos tengo dificultad voy a entrar inmediatamente ya aparece no me ha cambiado ya me aparece la voz del pastor no sé qué está pasando con este internet no me da tiempo para entrar bueno que realmente esta palabra es muy dura para nosotras las mujeres y pienso que Dios la dijo para que la tengamos muy en cuenta porque nosotras siempre tenemos la tendencia a decir pero por qué pero cómo así que tengo que sujetarme pero por qué siempre va nuestro pero por delante y qué bonito este programa porque nos va a enseñar muchas cosas y entre esas de pronto el por qué bueno el por qué porque nosotras creemos que hoy en día la sociedad el feminismo nos hace creer tantas cosas que somos iguales que somos más que somos esto pero aquí es donde está el problema hay que ver lo que nos dice Dios adelante pastor o adelante hermana Rosa si usted está por aquí cambio por aquí andamos pero no sé si sea mi turno bueno en este momento voy a participar y ya ponen el orden que si es lo más difícil en el matrimonio la mujer yo creo que sí y también la más importante y la más dañina porque si desde el hogar no se entra en el orden de autoridad pues va a afectar a todos va a afectar a la ciudad al país a todos entonces si es lo más difícil y es difícil para una mujer también digamos en mi caso si yo enseño a lo mejor a mi hija Camila el orden si ella lo ve aquí en la casa entonces para ella ya no va a ser tan difícil aunque estaba antes del comentario estaba meditando desde cuándo por qué nos cae tan mal pero considerando la palabra del Señor que dice que una de las consecuencias de haber pecado a tu marido le será tu deseo o sea que ya viene algo ahí dentro de la mujer que como que se resiste a esa autoridad a ser obediente a esa sumisión porque decía yo bueno a lo mejor no resistimos porque hay machismo hay injusticia y uno se defiende pero no yo creo que más allá de eso ya viene uno la mujer como con esa resistencia a ocupar tu lugar y a ese sometimiento pero bueno vamos a ir viendo qué opinan ustedes Cambio Pastor Osvaldo se fijó como nuestra hermana Georgina acepta ese dolor para sujetarse y luego ella invoca a Rosa como diciendo venga en mi auxilio mire en este programa Pastor vamos a dejar que sea Georgina y Rosa y luego nosotros si usted Pastor Osvaldo yo no sé si lo ve igual Pastor yo veo una gran anomalía una gran zona de pleito una gran zona de conflicto porque todos estamos bajo autoridad empleados patrones el gobierno todo 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 pero donde está el conflicto es en el matrimonio y así empezó en el Edén lo escucho Pastor bueno han dicho cosas interesantes Georgina y la hermana Rosa por un lado lo veo en el orden de cuando Adán y Eva o Eva y Adán quebrantaron el principio de Dios esto trajo consecuencias se perdió esa comunión con Dios entonces hay ese problema dos es que si hay abuso del hombre lo hay todavía en algunas culturas porque las hermanas tienen que saber que son privilegiadas al que sus esposos conozcan de Dios porque le dan dignidad nos enseñan a respetarlas a amarlas a tratarlas diferente a lo que una sociedad establece entonces tenemos ese el primero espiritual llamémosle segundo ya es un problema de conflicto y un tercero como para acabar de completar la ola de feminismo que está tras una parte de verdad que es reclamar derechos pero que ya se fueron al otro extremo pero es cierto lo que usted dice el hogar es la parte fundamental de una sociedad y cuando el hogar no funciona bien no esperemos que la humanidad esté bien cambio bueno pastores y amigos y hermanas que nos escuchan para ustedes un cordial saludo y desde aquí de Florida su pastor y amigo Hugo López bueno referente a eso hermano creo que esto tiene unas raíces muy profundas y muy antiguas como ustedes mismo lo han dicho desde el edén y toda esta cuestión pero creo que aquí la falta de sujeción al menos dentro del pueblo creyente del pueblo cristiano pienso que se origina en la idolatría allí se perdió todo según Romanos capítulo 1 y el hombre ha venido idolatrando a la mujer creo que el pecado del edén estuvo un camino abierto para convencerse porque de pronto Adán por afectos por ternura por compasión por lo que sea no reprendió y no impidió a Eva ahí pude hacerlo a impedirla de que no comiera de ese fruto pero por otro lado por otro lado también puede hay momentito por favor ciérreme en esa puerta por favor hágame por favor perdón ay hermano tiene que luchar con todo aquí ustedes disculpen esa interrupción por favor ya calmen eso bueno y entonces por falta de no decir las cosas por falta de no impedir el nombre ha idolatrado la mujer hasta esta fecha entonces las palabras dice el apóstol Pablo si ignoramos el valor de las palabras se vemos como extranjeros delante que hablamos y el hombre ha acostumbrado en su relación de pareja decirle a la mujer te adoro mi vida mi lucero mi todo mi te adoro y te adoro y te adoro y eso es su idolatría aunque no se hace con mala intención no se hace con el enfoque religioso pero si entonces hay repercusión espiritual en esto y esto ha traído que la mujer se colonia y como le digo el aspecto religioso viene de allí y por eso tenemos a una diosa madre que ha habido a través de todas las culturas y a través de todas y seguimos con la reina del cielo en el tiempo antiguo y en el tiempo moderno adelante y las encuentro en línea en online pues yo tu hombre me ha sorprendido el hermano Hugo con sus comentarios de la diosa madre que interesante fíjense que yo conozco casos de mujeres que menosprecian a su marido precisamente por la falta de autoestima de él que la ve como una diosa literalmente así y verbalmente así le dice es como una diosa para mí que interesante eh que ha pasado con Zules ya no está Zules por ahí a ver mi esposa quería comentar algo a ver hermosa ven dijiste que querías comentar estamos hablando de por qué la mujer se resiste a la o sea es la parte más dura de la sujeción no a ver cuál es tu comentario mi hija bendiciones hermanos si le decía mi esposo que también es cierto lo que han dicho que dice el hermano Osvaldo que hay cierto maltrato también hermano Hugo que desde el principio Adán no puso no le llamó atención a Eva y eso es muy cierto otro punto importante es el tiempo que se convive por eso es la relación más difícil donde la esposa encuentra la mayor resistencia porque con él vive duerme entonces es más la convivencia es más el roce es más difícil yo creo que ese es el uno también de los puntos importantes que es más difícil entre hombre y mujer porque se lleva más tiempo que cualquier otra relación que la de empleado ¿tiendes a menospreciarlo? ¿cuál es el punto? el roce hay más conflicto porque es más el tiempo entonces hay más ocasión como que de ofenderse de dañarse de la fricción simplemente ahorita que estamos en cuarentena para muchas esposas va a ser muy difícil tener el esposo todo el tiempo se van a conocer más se van a va a haber más roces ¿y eso qué implica que le falta el respeto? ajá que sea más difícil obedecerle que interesante hermano ay pastor Osvaldo mire mire va llegando mi hermano Ramón Millán Ramón Millán bájate el sello para que nos ayudes con los programas ahorita que estamos en cuarentena a ver hermana Georgina el hombre ha ido latrado a la mujer y también de tanto convivir con él pues a ella ya se le hace fácil pasar sobre de él es lo que mi esposa está diciendo por los conflictos sus opiniones en esos puntos por favor adelante bueno pastor si llega esa relación comienza esa relación de hombre y mujer se viene de un lugar que muchas veces no se conoce en Dios y se cree que la mujer no las mamás le hacen creer a uno que bueno que uno es la reina de la casa que uno es la princesa lo tratan como tal y uno se cree el cuento uno se cree que es la princesa que es la reina llega ese hombre claro ese hombre le baja el sol la luna las estrellas y uno se cree que sigue siendo la reina y se cree esa idolatría porque él le dice que la ama que es lo máximo y llegan a formar ese hogar cuando llegan a formar ese hogar se da cuenta que ella realmente no es esa reina es la reina para mantener sentada pero no es la reina para cumplir con sus obligaciones entonces ¿qué pasa? que ya empieza en ese hogar el conflicto ¿por qué? porque al ella creerse la reina no lo respeta como el hombre del hogar lo ve de pronto como un proveedor lo ve como el súbdito lo ve como su peón que debe de traerle dame 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 y claro ya se le va haciendo difícil para él y ella al no pues al ella venir con eso desde muy pequeña pues no sabe que tiene una responsabilidad en ese hogar no no se ha concientizado que su su deber es como esposa no como reina ni como la princesa es esposa es madre es su misión es amar a ese esposo es estar con él es compartir no que él debe estar en pos de ella adelante hermana Rosa ay mi hermana Georgina ya no dio medio punto nomás es que si somos una reina y una princesa lo que pasa es lo que decía mi hermana lo que decía mi hermano si el hombre tiene baja autoestima por qué le entras con ese mujerón que te que te hace sentir menos que te subestima entonces pienso que está también mucha responsabilidad en el hombre de quién es él cómo se siente y pues considerando la canción de hermano Manzanero adoro los besos que nos dimos dijo el hermano en el lugar que un hombre puede poner a una mujer o sea inalcanzable una princesa que hasta miedo le da decirle este su responsabilidad o su lugar ahí entonces hay que considerar eso no la busquen muy bonita porque el paso de tiempo se les quita y luego se intimidan entonces ese es un el otro decías que la convivencia de estar dijo mi hermana Dolores que da lugar pero también porque convivimos mucho lo conocemos más entonces vemos sus fallas vemos sus falta su carácter entonces por eso es que es más difícil la convivencia y tiendes al menos pereciar porque en el trabajo en cualquier lugar pues uno pone su mejor cara su mejor esfuerzo porque ahí lo requieres es un salario que te están pagando pero ya en el hogar uno se muestra quién es quién es con errores y todo entonces por eso es el riesgo de faltar al respeto porque lo conocemos completito con sus errores así que ese es mi pensamiento a cambio bueno la cuestión de la sujeción se debe a qué figura o qué representa el esposo para la esposa porque pues en todos estos años de experiencia y consejería y lo que he leído la esposa es reactiva ella va a responder muchísimo al trato que le vamos a dar entonces cuando se siente agredida que es bien difícil porque las esposas se involucran cada acto que hacen emocionalmente nosotros no un ejemplo el pastor Gamaliel me dice quiere café y yo le digo no, no quiero gracias y ya pero si su esposa me dice quiere café y yo le digo no, no, no quiero ella piensa y este qué le pasó que piensa que no está bien hecho y cosas así involucran es un ejemplo pero con las esposas más y entonces ellas se van sintiendo agredidas se van sintiendo menospreciadas se van sintiendo humilladas se van sintiendo en algunos casos cuando hay infidelidad pues imagínense entonces llegan a la conclusión ¿por qué me tengo que sujetar o por qué tengo que obedecer a este hombre? por supuesto que no estoy diciéndoles que tienen la razón porque la Biblia que es nuestro manual de vida nos enseña otra cosa pero son las razones por las cuales he encontrado que las mujeres se niegan a obedecer o a sujetarse a sus esposos cambio sí todo eso está correcto es un cúmulo de cosas que organizarlas una por una nos llevaría no se alcanzarían los libros del mundo para contenerlo pero sí pero creo que todas esas cosas a través de la cultura el desarrollo cultural de las naciones de los pueblos todo eso se ha involucrado como le dije ya en la idolatría y en todas las palabras y la baja autoestima como hace el pastor un baldo de muchos hombres y también el abuso también del hombre con la mujer también ha hecho que ella reaccione como de una forma de estar prevenida a toda hora contra ese menosprecio ese maltrato y todo eso porque lo hay eso no se puede negar y es una de las causas principales pero yo creo que la parte vital de esto es se da en tres ya adelantando un poco a las fechas a los acontecimientos o sea más en esta época postmoderna desde el año 64 hacia acá vino el movimiento hippie hagamos el amor no la guerra luego vino la píldora para contrarrestar los efectos de hacer el amor y no la guerra y luego de esto de la píldora vino la liberación femenina entonces la mujer se declaró igual al hombre y entonces empieza a desplazarlo culturalmente socialmente y laboralmente y eso le ha dado un estatus ella misma se ha creado un estatus tanto que ahora los gobiernos tienen que por políticas tienen que darle un tremendo porcentaje en la administración pública tienen que tener ciertas cuotas femeninas para poder gobernar un país creo que todo esto influencia mucho porque digamos la fe viene por el oír y entonces las mujeres están oyendo todas estas noticias y todo esto los programas de solución de los problemas los programas de consejería y quien tiene la razón y quien hizo bien y quien hizo bien y juzguen ustedes están en poder de las mujeres ellas manipulando muchas veces la verdad manipulando muchas veces lo real y verdadero y para darle el favoritismo a las mujeres eso al menos así lo analizar adelante bueno ahí está planteado el problema un problema un problema real que todos hemos vivido todos hemos sentido alguna vez el menosprecio de nuestra esposa en algún aspecto ¿no? porque hay aspectos donde ellas se portan bien y hay otros donde dicen ellas no, no, no este no yo he visto esa en las mujeres mexicanas este lo ven como el proveedor nada más y luego hay un grave menosprecio aquí a ver ¿qué vamos a hacer con este problema hermanos? hermanos y amigos porque la Biblia dice sujetados los unos a los otros en el temor del Señor las casadas el marido está sujeto a Cristo hijos obedezcan a los padres siervos obedezcan a vuestros amos otra vez para ponerlo como en antítesis pues un trabajador que no te sirve tú lo corres pero tú no puedes correr a tu esposa que te está que te está violentando que no te hace caso hace lo que ella quiere o hace como que te obedece pero ella hace lo que ella quiere hay hay maneras de rebelión pasiva ¿no? ¿cómo le haríamos? en primer lugar aquí va una pregunta porque por supuesto se está invocando el temor de Dios cuando dice sujetados los unos a los otros en el temor de Dios y está hablando de amos de siervos de hijos de esposos de cónyuges por supuesto que se invoca que los receptores de la carta de Efesios temen a Dios mi esposa teme a Dios yo temo a Dios por eso voy a ser un buen patrón un buen siervo obediente aún con el patrón rezongón y en este caso diría yo en primer lugar que la falta de sujeción de la esposa al marido es falta de temor de Dios ella no sabe lo grave se le hace fácil se le hace poco lo mira lo mira mal o sea lo ve menos que ella o a veces igual pero la mayoría de veces lo ve menos ¿no? y creo que esto es falta de temor de Dios ella no cree que va a haber consecuencias de esto ella lo mira desde su punto de vista como dice mi esposa pues aquí lo tengo y carato me peleo con él así que lo menosprecia en su mente creo que la mujer en primer lugar debería entrar al tema entrar al tema con 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 mucho respeto y decir señor es grave esto que yo hago esto de mirar a mi marido menos de no apreciarlo como tal es decir falta la instrucción de la palabra hermanas falta el temor de Dios a ver punto número uno estaréis de acuerdo conmigo o no escuchamos hermana Georgina y los demás adelante bueno pastor mire que cuando llega ese menosprecio de ella que dice la hermana Dolores cierto que lo menosprecia y más ahora en esta temporada no eso siempre ha sido desde antes no desde esta temporada creo que esta temporada es peligroso por las situaciones que se están viviendo ya vemos aquí en Cali ya hubo un feminicidio el hombre mató a su esposa a su suegra a su cuñada quería acabar con toda la familia y tal vez es eso esa falta de respeto de ella aún de su familia por él ¿por qué? porque como es la princesa como es la reina ese hombre no le dio la talla y no llegó a ser ese rey entonces como no llegó a ser ese rey con ella no lo ven como rey sino que lo ven como un peón no hay ese respeto para él y esto es lo que hoy está pasando hoy en día porque la mayoría de hombres no tienen ese liderazgo para poder encontrar en un hombre ver ese liderazgo en él pienso que tiene que ser un hombre que conozca a Dios porque fuera de la cobertura de Dios fuera del camino de Dios no va a encontrar si es difícil para una mujer que ya conoce a Dios aceptar lo que el esposo dice vaya venga traiga pásenme es difícil aceptar esto ahora cuanto más a una mujer que no conoce a Dios entonces que importante es tener en cuenta la palabra de Dios al tener en cuenta la palabra de Dios ella nos va realmente a ayudar a sujetarnos un poquito adelante hermana rusa totalmente por falta de temor de Dios y en el caso de nosotros como hijas de Dios o cristianas también hace falta una buena exposición lo que se está haciendo ahorita que es el sometimiento y también verlo de la forma correcta explicada ahora si la mujer nosotros nos alimentamos a lo mejor de novelas de modas del mundo o sea la influencia del feminismo eso también trae mucho peso entonces va va creciendo y nos vamos enseñoreando porque la palabra la escuchamos poca a veces mal enseñada y no se le da el auge que tiene la relevancia la importancia y yo creo que si tiene que venir como dice mi hermana de un buen líder o sea de liderazgo aún el esposo si nosotros menospreciamos lo grave que es también es porque no se nos ha dicho de la forma que es y viene del mismo esposo que nos tenga bien enseñadito lo que es faltar el respeto pasar por alto su autoridad y las consecuencias creo yo que también ha sido por eso cambio yo diría que hay tres influencias en el ser humano el mundo la cultura que la costumbre ese matriarcado hace mucho daño porque generalmente uno repita mi mamá decía mi mamá hacía y es un matriarcado penaz entonces se ha estudiado y se ha encontrado que las personas siguen un ejemplo entonces está esa cuestión que viene del mundo uno decide voy a vivir conforme a los principios que el mundo tiene creo también que en todos esos movimientos raros y extraños el diablo está ahí y Satanás ha atacado la familia a diestra y siniestra ya lo decía el pastor Hugo a partir del año sesenta con la nueva ideología del hipismo con que a los niños no se les puede corregir que ya la biblia estaba equivocada que la prohibieron en los colegios y los estados unidos que ha sido pues una una nación empujante pues lleva como la delantera y los demás van aprendiendo vamos aprendiendo entonces está la influencia del mundo y la persona muchas veces ignora sobre que principio está viviendo el mundo la del diablo o la de Dios como se arreglan estos problemas cuando las parejas hombres y mujeres nos hacemos conscientes que fuimos creados por el señor y que el señor tiene un manual de vida así como como todas las máquinas traen su manual de como es que funcionan también Dios nos ha dejado la biblia para que sea el manual que va a regir nuestra vida una señora me decía pero si yo me sujeto a mi esposo no es que va a abusar no es que me va a maltratar no señora si ese hombre sabe lo que la biblia le está diciendo el texto que leía el pastor Gamaliel allí de Efesios dice así como Cristo trata a la iglesia y yo le preguntaba a ella bueno señor usted es parte de la iglesia usted es miembro de la iglesia el señor la ha gritado no maltratado no abusado no eso es un esposo que sigue el principio bíblico y según la enseñanza dice que está dispuesto a dar la vida por su esposa cambio sí señor para agregarle pastor aquí dice someteros unos a otros el temor de Dios incluye todo lo que es la autoridad delegada yo encuentro yo siempre que me hablan de temor a Dios pues eso es dependiendo como el ángulo como que lo perciba la percepción que tenga la persona lo que es temor temor es un temor reverente no es miedo es un temor que por medio del cual uno no quiere desagradar a otra persona uno uno se guarda de esto porque no quiere hacer sentir mal a otra persona yo veo que en Génesis capítulo 22 Dios llama a Abraham y le dice sacrificame tu hijo a uno de los montes del Moria y se fue a Abraham y entonces cuando Abraham iba a extender la mano sobre el muchacho para sacrificarlo para Dios le dijo el Señor matarlo le dijo el Señor no lo hagas porque ahora ya conozco que temes a Dios entonces yo diría que para agregarle a todos los comentarios que están muy acertados diría que una de las cosas que tenemos que aprender y que la mujer tiene que aprender más específicamente también del hombre es ofrendar 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 soltar lo que tiene que soltar para agradar soltar lo que tiene que soltar para agradar porque a las mujeres no les importa hacer o decir o pensar las cosas sin saber cómo se siente el corazón la mente y en sí la persona que está el esposo en este caso estamos hablando de los cónyuges entonces cómo se siente su cónyuge con la reacción de ella con el grito con el maltrato con el menosprecio con el que se le tira la comida que se le tira la ropa que diga hágas que le dé la gana entonces póngase lo que quiera no se detienen a pensar que están destruyendo la relación que la persona que el hombre también tiene sentimientos aunque no los exprese y sea así parecida como de bronce no tiene su corazoncito tiene sus sentimientos que Dios nos creó iguales al hombre y a la mujer en la estructura más la mujer es sacada del hombre lo que tiene la mujer salió del hombre y entonces los sentimientos y todos son iguales se expresan y se manejan de diferente forma y tienen un carácter más fuerte del hombre sí pero somos iguales y entonces en ese tema reverente uno le dice deje esto pero lo deja para ella no haga esto que no me gusta a ella no le importa si a uno no le gusta no estoy diciendo todas la gran mayoría de personas al menos de las que yo conozco y entonces eso implica mucho en la relación de pareja y que no se obedezca y de ahí para abajo diríamos no hay temor reverente al marido no hay temor reverente a Dios cambio bueno hermanos miren yo hice unas anotaciones aquí me ha servido mucho este programa tengo aquí falta de temor de Dios en la mujer no reconoce su lugar falta de instrucción del marido y otro espíritu trabajando en ella y esto es algo real esto es algo son cuatro puntos que se cumplen pero llegó el momento de abrir el micrófono de esta manera vamos a ver y ahora yo con mi excelente voz y mi excelente personalidad invito a todos mis hermanos en la sala del sello a que comenten a que saluden hagan su aportación también pueden diferir no yo no estoy de acuerdo con esto y los escuchamos ustedes le dan vida al programa saludamos a todo el pueblo precioso de Colombia en la FM por allá en Cali adelante hermanos de sala vamos a ver quien se anima hermanos no sabemos quien nos está escuchando por acá hay 23 personas entre tanto saludo a Luz B García Giselle Rojo Eddie García ya se está preparando para el matrimonio Leti Leticia Real Hernández Alejandro Creta amén paz de Cristo la hermana Gloria desde Oregon pues estoy totalmente de acuerdo con los cuatro puntos que dio Pastor una mujer mientras más busque del Señor llega a entender su voluntad y pues se conduce de la manera que Dios quiere así va estar bien con su esposo sus hijos y pues con los que la rodean y pues también necesitamos la ayuda del esposo para poder entender y conducirnos mejor porque a veces piensa uno si no me dice es que no le interesa así que si ellos nos dicen pues es una ayuda grande también cambio saludando desde Panamá atenta escuchando este tema y dije muy interesante el tema sobre lo que es la sujeción dije sí totalmente de acuerdo con lo que están compartiendo y me quedaba allí también en lo que se necesita estas enseñanzas para nuestras vidas ya que el hombre tiene que tener también claro de cuando él ha sido llamado a ser autoridad pues en su hogar pero no es una autoridad como para imponer sino también es si la mujer no sabe enseñarla de tal manera que es lo que dice la escritura que es lo que dice la palabra porque a veces porque no puede ser en mi caso de momento no fui enseñada gloria al señor de que el camino el señor me ha enseñado muchas cosas más un ejemplo a ser independiente eso sí aprendí a ser independiente le va a costar a uno un poco pero sé que con esa ayuda puede ser pero no nada más se va a tratar de que el hombre imponga y yo voy a hacer lo que me da mi regalada gana tampoco no se trata de ello sino también tengo que someterme y ver si estoy mal que sea corregida también y de esa manera pues se puede llevar un buen matrimonio no solamente se trata pues de que ya estás casada estás casado y qué ejemplo le vas a dar a tus hijos si no estás tomando en cuenta todas estas cosas que pueden afectar de manera temprana o tarde así que es muy importante estas enseñanzas que están dando pastores cambian alguien más se va a animar vamos a ver última oportunidad para que se expresen en sala por lo pronto saludamos alejandro creta ramón millán vicente urbina rodolfo lópez calderón yadis salva daniel pérez aquí está el ángel del apocalipsis 10 alberto suárez lorena guzmán garcía dios le bendiga pastor un cordial saludo desde compton amén hermana bendiciones gilberto martínez paz de cristo ya escuché el gallo pues si hermano hasta que se oye bien ahí está el punto dice eddie amén varón estas enseñanzas son necesarias para el pueblo del señor que ya tiene a su cónyuge y tanto más para los que deseamos disfrutar de esa bendición creada por el señor para gloria de su nombre y disfrute de su pueblo claro eddie pronto te vamos a casar pronto vamos a hacer una boda con mi hermano eddie bueno dejo último espacio abierto en sala quien más quiere comentar bueno redimiendo el tiempo miren hermanos para pasar a ver estos puntos quiero comenzando por el temor de dios porque dice sujetados los unos a los otros en el temor de dios acuérdense que lo que leímos en el libro de ester fue lo siguiente porque este hecho de la reina ester 1 17 pasará a noticias de todas las mujeres para hacerles tener en poca estima a sus maridos mire mire que expresión para hacerles tener y lo voy a subrayar en poca estima a sus maridos es decir poca estima ahorita lo voy a buscar en versiones de la biblia pero lo entiendo lo entiendo claramente que lo está menospreciando no a ver anoten hermanas lo menosprecio lo menosprecio hay un menosprecio de la dama no y esto tuvo en la reina y esto iba a pasar a las señoras de media y de persia diciendo el rey azuero mandó traer delante decía la reina basti y ella no vino y entonces dirán esto las señoras de persia y de media que oyeron el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo otra vez menciona menosprecio y enojo por supuesto menosprecio de la señora que te está tirando a loco que hace lo que ella quiere cuando ya habían quedado en algo y el enojo del marido que lo dejan abajo no a ver una ronda de menosprecio y enojo esto lo dice la biblia los escuchamos hermana Georgina bueno menosprecio y enojo pienso que ese menosprecio se va dando porque la esposa se casa muy enamorada uno se casa muy enamorado pero comienza a haber también actitudes actitudes malucas en el esposo comienza a ver que ese esposo no le da el lugar a uno muchas veces que le tiene que dar no le da el lugar como esposa no le da el lugar en su hogar no le da el lugar con la familia entonces eso ha siendo bella en el corazón de la mujer muchas veces el hombre creo que se pasa porque llega un momento donde claro sabemos llega cansado llega de trabajar pero se siente en la casa es pásame tráeme háceme llévame es decir cree que tiene una esclava y la trata como una esclava muchas veces ni siquiera como una empleada sino como una como una esclava lléveme tráigame hágame y esto va haciendo esa mella en el corazón de la mujer porque porque siente que realmente no le da un lugar pienso que la reina también bastituó esta esta actitud de pronto no veía que su esposo le daba el lugar a ella como esposa sino que la exhibía más como un trofeo le exhibía su belleza le exhibía sus joyas le exhibía pero quien sabe digo yo no sé no lo dice la biblia no quien sabe si le daría el lugar de esposa claro él la mandó llamar para presentarla como su esposa creo yo pero creo yo que no le daba como ese lugar y no la amaba tanto como para darle el lugar de esposa entonces esto pasa mucho por eso la mujer va cogiendo ese enojo hacia su esposo porque no se siente realmente amada ni respetada que es algo muy valioso el respeto del esposo hacia la mujer adelante hermana rosa el menosprecio de la mujer hacia el hombre bueno es que por ejemplo nos casamos nosotros en mi caso yo me casé con mi esposo sabía la palabra de sujetarse y todo pero no entendía la magnitud que era la cabeza de mi hogar el valor que tiene él lo grave que es yo faltarle al respeto o menospreciarlo no lo entendía como lo entiendo hoy y me lo ha enseñado los golpes de la vida pero si como jóvenes se nos enseñara o se les enseñara a los jóvenes lo grave que es o el valor que tiene esa cabeza de hogar en tu hogar ese hombre entonces uno lo pensaría más creelo que si lo pensaría más si fueras más consciente de eso ahora ¿por qué la mujer menosprecia? porque empiezas a ver fallas en esa cabeza empiezas a ver sus fallas a lo mejor en falta de carácter eso es gravísimo cuando el hombre tiene falta de carácter o sea que empieza ni él mismo valora lo que es no dignifica su lugar como cabeza de hogar ahí es una invitación tremenda para que la mujer lo menosprecie o también puede ser lo que decía mi hermana Georgina el abuso de ese carácter de tratar a la mujer con ese menosprecio entonces esas pueden ser algunas de las razones por el que llega el menosprecio pero la principal porque no está esa conciencia de lo que representa ese hombre y lo grave que es faltarle respeto o menospreciarlo yo digo en mi caso así que adelante pastores Carmen bueno el menosprecio hay muchas razones las que ustedes han dicho y más pero yo encuentro número uno que el hombre no toma sus responsabilidades si bien es cierto que cuando se pierde el equilibrio hay problemas pero uno de los problemas grandes para una mujer despreciar a su esposo es cuando él no toma la responsabilidad cuando hablo de responsabilidad de proveer de ejercer autoridad dentro de la casa de establecer orden en las cosas sino que le entrega el liderazgo a su esposa ahora eso para el hombre es cómodo porque por ejemplo un hombre que está fuera de la casa entonces llega la esposa y le dice mira que los niños se portaron a castigales porque tengo yo que venir a organizar todo eso porque él tiene síndrome padre ausente y entonces le da la responsabilidad a la esposa en muchas ocasiones hay esposas que tienen que trabajar porque sus esposos se sienten incapaces o es más son mantenidos no trabajan cómo va a respetar o cómo le va a dar un lugar cómo uno va a sentir después una mujer por un hombre así la otra es que le entrega para que tome decisiones casi siempre uno consulta esposa yo le digo vida corazón también reina porque pues si cantar de los cantares bueno espero que no siguiendo la enseñanza del pasturgo no se me vuelva adiós a mi esposa aquí pero muchas veces el hombre es muy muy tímido muy muy y entonces no tengo la decisión y finalmente termina ella he visto hombres que mandan a su esposa vaya y habla para que nos den un préstamo vaya y hable con el vecino que no sea usivo vaya y le entregan todo eso cómo no va a despreciar una mujer a un hombre de esa talla entonces cuando hay menosprecio muchas veces yo digo que se debe a tres cosas uno desconocimiento de los principios de Dios dos ese matronato bravo que vienen algunos interés cuando el hombre no toma su lugar cambio de acuerdo con todo lo que ustedes dicen allí yo le agrego algo más dice la biblia que como la iglesia se sujeta a Cristo entonces hablamos del temor entonces una de las cosas que yo veo es que muchas veces Dios ha hecho cosas para bendecirnos y nosotros no las apreciamos ejemplo David volvía con el arca la traía de la casa de Obededón para para y había se había gozado con el pueblo de esos sacrificios había repartido comida torta dulce y toda esa cuestión y de último llegó a su casa para bendecirla y Vical lo estaba mirando por una ventana estaba ella menosprecio la parte espiritual en que su esposo se movía ella no era tan espiritual como él era una creyente era del pueblo de Israel era hija de un rey que puesto por Dios y que tenía una comunión con Dios pero ella no valoraba la parte espiritual de su esposo entonces ella dice que lo menosprecio en su corazón y le reclamó y le dijo ay muy bonito quedó el rey delante de las esclavas delante de las siervas ahí despojándose de sus vestidos reales para que sea común cualquiera como entonces ella pensaba ella pensó en la apariencia ella pensó en que él no debía haberlo hecho porque él tenía un lugar en la sociedad y entonces en el reino él tenía una jerarquía lo que hizo David fue que David aprendió a humillarse porque él conocía a Dios ella menosprecio la condición espiritual de su marido y por otro lado pues vemos muchos ejemplos en la Biblia en los cuales la mujer menosprece al marido por la parte espiritual entonces no consienten de que el marido se consagre de que el marido ore de que el marido tenga sus responsabilidades que atienda las cosas de que Dios le encomendó primero y ella no sabe tomar lo que Dios dice el lugar que ella tiene entonces ella tiene que estar en el lugar que Dios puso ella es la ayuda idónea ella no es la cabeza ella no entiende que la autoridad y la vida vienen de la cabeza cambio muy bien bueno ahí está a ver que les parece mi comentario hermanos porque yo les leí la Biblia Esther 1 17 y 18 y hay que tener cuidado porque a veces está el precepto bíblico y nosotros lo volteamos la hermana de Orin inmediatamente dijo no pues lo menospreciaba porque quizá la maltrataba no 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 en el caso de Esther el contexto y el relato la falla la tuvo Basti no no en el caso de Esther en el caso de Basti ella ella le faltó al respeto al rey a todos los gobernadores y por eso la destituyeron y entonces viene la la sustitución por medio de Esther y aquí la escritura es clara donde dice que ella lo tuvo en poco al rey lo menospreció y que esto iba a pasar a las señoras de Medi de Persia aquí no podemos justificar a Basti aunque si podríamos no justificar pero entender la situación de ciertas mujeres maltratadas o que no les cumplen con las necesidades más elementales de la vida la manutención y el buen trato y todo esto pero no en el caso de Basti aquí estamos hablando de un problema espiritual de un menosprecio de la mujer que no midió que el rey la estaba llamando y aquí yo veo dos cosas hermanos y amigos en la escuela de una mujer rebelde y que la escuela pasaría a las señoras de media y de Persia cuando yo me casé con mi esposa me di cuenta que era influenciable porque cuando ella se pasaba unos días o dos con su mamá venía cambiada venía picuda venía diferente yo se lo hice ver oye mija que pasó no no pero que no 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 le dije algo agarraste algo claro aquí está diciendo esto va a pasar a las a las señoras de media y de Persia a veces es la suegra a veces es la vecina a veces es una mala compañía una compañera de trabajo que está doctrinando a tu esposa en la rebelión ya no digamos de las novelas y la basura que se oye no creo que la primera parte para que una mujer sea corregida es que acepte la realidad la problemática que hay y aquí vemos la escuela de Basti que pasaría a todas las señoras los puntos son muy interesantes hermanos y antes que se nos vaya el tiempo bueno tenemos ya que creo que se nos acabó el tiempo pero aquí estuvimos anotando número uno falta de temor de dios en la mujer número dos no reconoce su lugar número tres le falta que su marido la instruya la ha dejado que otros se la influencien y hay otro espíritu trabajando ahí creo que en la siguiente clase de mañana o en el siguiente programa vamos a definir la sujeción porque cosa curiosa la biblia no dice obedezca a su marido en todo sino sea sujeta te está hablando de una actitud ni siquiera te está hablando de una orden pero lo vamos a ver mañana bueno despidámonos entonces gracias hermana Georgina todos adelante hermana Georgina y los demás bueno que tengan un excelente día que este día sea de mucha armonía de mucha paz de mucha tranquilidad recuerde que desde en casa no se exponga y hoy a las nueve y treinta hora de Colombia tenemos nuestro devocional diario que pasen un excelente día cambio y muy buen día mis hermanos sí estuvo buenísimo el programa y esperamos la continuidad para el día de mañana no se la pierdan aquí nos vemos cambio bendiciones hermanos el señor les vuelve y les bendiga muchas gracias por esa enseñanza tan bonita que está y mañana aquí estaríamos bueno un saludo cordial y un abrazo fraternal para todos ustedes recordando y esto hay que insistirlo mucho por sobre todos los argumentos que tengamos que digan los psicólogos que digan los unos que digan los otros y como decía ahí el pastor gabalil y hasta unos esposos feministas que hay la biblia prevalece los principios y las enseñanzas de la palabra de dios permanecerán para siempre por ejemplo cuando dice honra a tu padre y a tu madre no dice si se lo merecen si no son borrachos si son cristianos fieles o firmes no simplemente dice honra a tu padre y a tu madre eso no es cuestión si se lo merecen no cuando la biblia le dice a las señoras que estén sujetas que obedezcan que no menos termine pastor no está diciendo si se lo merece o no se lo merece porque como va a contar una esposa con el respaldo de dios si quebranta los principios de dios para que pueda contar con el respaldo de dios tiene que estar bajo los principios de dios y los principios me refiero a las enseñanzas que son inamovibles cambio como la iglesia está sujeta a cristo y cristo vino hizo su obra se fue y nos dejó el ejemplo creo que nosotros debemos también ser ejemplo hacer ese evangelismo silencioso los que no crean en la palabra deben creer por la conducta de sus esposas igualmente de a para se cayó adelante se me fue pastor me despedía que con la ayuda del señor mañana continuaremos si nos prestó la vida dios le bendiga dios le bendiga a todos bueno gracias hermanos por considerar con nosotros la palabra de dios en este programa un saludo para alberto de la torre rafael contreras dice buenos días pastor a las cuatro pastor a ver si tenemos el programa del apocalipsis rosa parra ramón millán nos dice el pastor vano ramones líder de varios pastores y mira lo que dice dios dijo que el hombre se enseñorearía de la mujer pero el deseo de ella de ella es el señor el deseo de ella es enseñorearse de él y así se vivió desde adán hasta efecio 5 los cristianos nos sujetamos los unos a los otros ya no debemos de vivir como los que no conocen al señor todo está en el temor de dios de verdad pastor samuel valverde miren que bueno pastor samuel a ver si un día participa aquí con nosotros baje el programa sello para que pueda participar con nosotros de viva voz apple apostolic church aquí está arturo flores y ahí estamos gracias hermanos veremos mañana que es esto de la sujeción que tanto duele en la conciencia de la mujer parece que hay algo en su naturaleza que se revuelve se quiere sacudir de esto y es la zona de más conflicto en todo el sistema de autoridad delegada de dios el matrimonio gracias 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 por estar con nosotros y mañana a la misma hora y nos despedimos con la marcha de los santos a ver ahí está y nos despedimos ¡Gracias! ¡Gracias!